MISIÓN COMPLETA ACCESO A POSQUEL Bajo la tranquila ciudad de Riverdale Está despertando algo Salvaje De muy mal gusto Y que cambiará la vida de todos Asómate al cinescopio No te pierdas a Archie y sus amigos en El Primo Sapiens Empieza a relamerte Mañana a las 6 y media en Argentina Y 7 y media en México En Fox Kids A veces tu vida puede cambiar Y a veces el que cambia eres tú Y cuando las dos cosas ocurren Es que estás en Tu amor en cuatro Cambia No dejes que otros luchen por ti Todos los días Solo en Fox Kids Campeones en busca de la gloria Que los convierta en héroes Millones de fanáticos enloquecidos Que solo aceptan como resultado La victoria Decenas de países Levantando sus banderas Para el día del desafío final El mundo entero está mirando Copa Fox Kids 2003 20 países y un solo idioma El fútbol Oye, ¿estás viendo el torneo de Bay Blade? Sí, los Blade Records Están arrasando ¿Crees que llegarán a la final? Es muy posible Tienen un gran equipo ¿Y crees que además de jugar el torneo Podrán luchar contra las oscuras fuerzas diabólicas Que están por aparecer en su camino? Bueno, no lo sé No lo preguntaba Estoy listo para pelear Esta semana de lunes a viernes en Fox Kids ¿Lleva acento la palabra árbol? Que no sepas que la palabra árbol Lleva un acento en la A Es tristísimo Pero que no sepas Quién es este chico y su robot Es porque sin lugar a dudas Todavía vives en la prehistoria Únete al éxito más grande De la televisión de todos los tiempos ¡Atrápelo! O arriesgate a que te devore Un tiranosauro Rex Y el verdor es ¡Metabot! Medabots Donde la sabiduría te vuelve invencible De lunes a viernes a las 6.30 Argentina, 7.30 México ¿Te gusta la superacción? Shaban King ¿Te gusta la aventura? Shaban King ¿Te gustan las historias de fantasmas? Shaban King ¿Te gusta el helado de chocolate con almendras? Shaban King ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Shaban King ¿Me prestas 20 centavos? Shaban King Todos los días en Fox Kids Más espíritus y la respuesta a todas tus preguntas ¿Te queda claro? Shaban King Esta es la historia de dos caballeros Mondo y Rodna Más el profesor Akaragi Padre de Rodna Que descubrió el camino hacia el mundo Mon El profesor quiere traer monstruos del mundo Mon Para encontrar el balance perfecto entre los dos mundos Pero el malvado príncipe exentro Chico ¿Quieren usar los monstruos para gobernar la rica? ¿Alguna pregunta? Ok Pregúntenle a la gallina ¡Sí! Tenemos una gallina ¡Abran Pazoa! ¡Los caballeros del mundo! Gracias De lunes a viernes a las 8 de la noche en Argentina y 9 en México El mundo entero está mirando Es la Copa Fox Kids Pumbo Holanda ¡Juégate por tu país! Copa Fox Kids es patrocinada por Sucaritas de Kellogg's Sponsor de la Copa Fox Kids 2003 Este año La evolución comienza X-Men 2 Solo en Cines Cuando tú te pones delante de estas nuevas maravillas de la tecnología el medio en México ¡Gracias!